¡Hola María José! ¿Usted por qué? ¡Hola! ¿Y usted por qué está chillando, mamita? No tía, yo soy cansada porque los hombres no me toman en serio ¡Ja, ja, ja! Aquí entra la tía fabulosa, mi amor ¿Cómo así? ¿Por qué? La voy a ayudar con eso, mi reina, a ver cuál es su pose matadora Tía, pues yo me pongo así ¡Ay no mami, pero con razón! ¡Qué horror! Bueno, a eso no le pare ola, se lo arreglamos después Pues primero que todo, mamita, deje de andar con esos pelagatos que se la pasan Son limpios, arrapastrosos, mami, póngale precio a eso, póngala a valer Nosotras somos pobres, pero finas, mija Tía, ¿pero cómo hago? Enséñeme ¡Ja, ja, ja! Afortunadamente, tienes tía Bueno, mi amor, estamos empezando bien, mamita No, usted no necesita maquillaje, esa carita está linda, esa blusa le queda hermosa Mi amor, le falta el toque secreto de la tía Mi amor, esto es golfy, pero usted me está mono que nadie va a saber, ¿oyó? Póngase esto, que se vean bonitas, que se vean ricachonas, porque somos ricachonas, mami A ver, rápido, mija Así está, poteósica, mi amor, mami Le voy a presentar nuestra mejor aliada para conseguir marranos La Instagram Permiso Empezamos con este tipo Si usted, mira, tiene buenos seguidores, mami Pero... No, 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 aterricémonos, mi amor Es que no le he parado a hablar a usted, mi amor Ese es agrandado, mami Yo creo que le tengo, mi amor Este se llama Eric No, la linda, a ver, espere Bueno, mami, este como que hace... Es que este es como poco cosquilloso, mi amor No, y tiene la dañadura que esa, no, mi amor Busquemos otro Mami, este me pegaba, me iba a revolcar Que, a ver, ¿cómo es que se llama? Que cristiano, ¿cómo es? Algo así Ay, mami, este es un hombrazo Este es un hombre de hombres Mija, pero este me la tacusea de chinos No, y ¿sabe qué, mami? Que él conoció a Georgina Angucci A usted le toque ir a trabajar al 5 milazo A ver si baila saca Allá no, mami, pensemos en otro Ay, no, mami ¿Qué trabajo tan duro con usted? ¿Usted por qué no piensa, no sé, volverse mono? Ay, no, mami ¿A usted cómo le gustan los hombres, mami, dígame? Pues sí, a la verdad A mí me gustan ñeritos Usted sabe que a las del barrio nos gustan así ¿Qué más? Pues sí, a que sean chistosos Que se dejen mandar Que me regalen un amotico por ahí Uno no sabe Así más o menos Mami, no se digan más, mi amor Su tía se lo tiene, mami, mírenlo El sarco o HP ¡Tarán! Mi amor, este tipo es el indicado para usted, mami 670 billones de seguidores, mami El TikTok está sobrepasando niveles El YouTube lo sigue ese Cristiano Ronaldo Ese picado del Michael también lo sigue, mami Vea, el tipo es tan humilde, mi amor Que se puede colgar una hamburguesa en el cuello Pero no, el hombre se cuelga un pan, mija Este tipo es el indicado para usted Y yo sé cómo llegar a él Póngale cuidado, mami ¡Ay, bache la porra, mija! Que nos ve Aquí vive el tipo, mi amor El tipo es millonario Ese tipo carga escoltas ¡Ahí salió, mi amor! ¡Ahí salió! ¡Póngale cuidado! ¡Ay, mija! Tan raro que cargue tres escoltas Mi amor, yo quedé hasta el estadio Y cargaba medio estadio lleno de escoltas Mínimo va para tienda nomás Miren, miren Si ve que ellos tienen chancletas Eso es estrategia, mami Por si hay que salir corriendo ¡Pum! Chancletas al lado y corra, mami Tía, pero si tiene tantos escoltas ¿Cómo vamos a llegar a él? Mami Su tía es la maga Este carro es del mejor amigo Aquí lo espero y le saco el número Tía, tía Ahí viene el mejor amigo Mami Usted váyase para tienda Deje que su tía trabaje, mi amor Vaya a ver, vaya a ver ¡Vaya a ver, vaya a ver! ¡Vaya a ver, mi amor! ¡Sarco! 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 ¡No pase! ¡No pase! Yo soy fan tuyo, soy fan tuyo ¡Pero pasar! ¡Pero pasar! ¡Pero pasar! ¡Sarco! 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 Yo soy fan suyo Yo canto Yo soy un nuevo talento Necesito que me apoyes ¡Sarco! 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 Chica de gala estrés Dime que te crees Desde que te fuiste Yo lo hago con tres No me hables ¡Pechimba! ¡Ay, sí, Sarco! Yo canto Ayúdenme ¡Pechimba! ¡Yo me lo llevo! ¡Déle 500 paros ahí Para que se ayude ¡Listo! ¡Gracias, Sarco! Ahorita tiene una visita Para que la atienda Ya saben Nos vemos ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, homi! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Aca no, acá! ¡Se me olvida! ¡Venga! Me hizo el favor De hacer de lo de mi sobrina ¡Allá la están esperando Para que vaya de una! ¡Papito rico! ¡Gracias! Esa mujer es un poco rara ¡Sí, te caes alas! ¡Gañero! Si eso está yo Yo creo que te lo voy a comprar Ey, patrón ¿Por qué no me prestas 10 millones de pesos Ahí que necesito ¡Pero rápido! ¡Con una hembrita! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo soy la amiga de Kevin Peña Yo le traje a mi sobrina ¡Mírela! ¡Mamita! ¡Hola! ¡Uy! ¡Está bonita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chao! ¡No, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mija! ¡Mija! ¡Mami, recuerde! ¡Mami! ¡Mamita! ¡Mami! ¡Acuérdese! Toda una mujer ya mi sobrina ¡Tía! ¿Qué fue? ¡Uy! Pero se ignoran a aparecer Por fin se acordó que tenía una tía ¿No, mija? No, tía Si le contara Yo estaba esperando que naciera el bebé para que usted fuera la madrina Pero no Se me fueron todos los planes al piso El sarco cayó en la quiebre No, mamita No, eso es una catástrofe Mi amor Venga, entre, entre Mija Vamos a mirar como así Mami Mueva Y usted preña otra Pero bien preñada Si me la dejó Venga, mi amor Revisemos el Instagram Rápido Mami, siéntese Ay, no, mami Cero seguidores Ay, no, mamita Tía, ayúdenme Ahora que hago Usted siempre tiene solución No, mami Por eso fue que yo Mi amor A todo el mundo le gusta ser padrastro Busquemos un padrastro Mami 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 ¡Suscríbete!